Bueno, soy el abogado Alexander Cross, defensa criminal. Vamos a estar en vivo en media hora en la grande 1010 AM respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos penales. Vamos a estar aquí en Facebook Live durante ese tiempo para responder a sus preguntas aquí en la sección del comentario de los videos y también en la radio en vivo cuando la gente llame al 415-552-2938. Todos los programas están grabados aquí en Facebook Live y también tenemos nuestro nuevo podcast que se llama Duda Irrazonable donde respondemos a las preguntas que la gente hace en la sección del comentario de estos videos. Recuerden, nos vemos en media hora aquí en la grande 1010 AM y también aquí en Facebook Live para responder a sus preguntas con respecto a los casos penales. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado llámenos para hacer una cita 1-800-530-1800. Ten buen día.